Tumbadora Esta es la tumbadora, bendito chicomba Con mucho sabor ¡Eso! 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 Trabajo te llama, te dirijas al mercado, para vender tu cosecha, oye casera, y lo que vende. Campesino, y lo que vende, campesino, y lo que vende. Campesino, y lo que vende, traigo patilla y melón, y los sabrosos mereñes. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata, ay con el negro Vicente. Campesino, y lo que vende, alegre viene cantando, porque vendió su cosecha. Campesino, y lo que vende, oye mira caserita, pero a mi lo que vende. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata, ay con el negro Vicente. Campesino, y lo que vende, alegre viene cantando, porque vendió su cosecha. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mulata. Campesino, y lo que vende, ay que te pasa mus 거기. Viva Solano, mi guapanco 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 ¡Gracias por ver! 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 Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Dime de los cielos señor si es verdad Que quererla tanto me puede matar No importa morirme si estoy a tu lado Será que yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Pero cosita linda yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Pero monona linda yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Prietuca, Prietuca linda yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Pero monona linda yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Ay cariñito lindo yo estoy de ti enamorado Muchachita linda yo estoy de ti enamorado Prietuca, Prietuca, Prietuca 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 Prietuca, Prietuca 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 ¡Gracias por ver! 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 Esta vida que me lleva, que me lleva mi hermano, en que parará, en que parará. Si yo a nadie le pido, ¿por qué me tiran así? Si yo solo ayudo al prójimo, ¿por qué me tiran así? Por eso digo, que esta vida, me lleva mi hermano, en que parará, en que parará, en que parará, en que parará, oye, que cosa traerá. Ahí esta vida, me lleva mi hermano, en que parará, 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 en que parará. Ahí esta vida, me lleva mi hermano, en que parará, en que parará, en que parará, en que parará. Y a nadie le pido, ya nadie le pido. Por eso, a nadie le doy. Ay, esta vida, me lleva mi hermano, en que parará. La vida que yo llevo, me va a matar, a la tumba fría me van a llevar. Ay, esta vida, me lleva mi hermano, en que parará. ¡Gracias! Ahora fue que descubrí lo más grande de esta vida Mis ilusiones perdidas, muy pronto las conseguí Ahora sé que ya podré enfrentarme a todo el mundo Porque mi rumbo está en punto, con mucha salsa y sazón Me sale del corazón, con sentimiento profundo Y que canten los difuntos, desde su tumba sombría Que la noche se haga en día, porque yo vengo inspirado Sé que se oirá en todos lados y sé bien que va a gustar Esta rumba tan sabrosa, que ahora les vengo a cantar ¡Ahora sí! ¡Divinamente! Ahora sí, bailador, les vengo a cantar mi rumba Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Esto es para los rumberos que les gusta el swing del banco, el timbal y la tumba Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Si el bailador me pide que goce, le canto yo hasta en la tumba Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Yo ni le toca a los cueros, la niro el bajo que zumba Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Con los trombones de Starling y Adruban Lanz, los trombones de la rumba Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Y con Javier en el piano, que tiene mucha sanduga Ahora sí, les vengo a cantar mi rumba Y esto va para los fundadores de la orquesta Recopilación Pedro Escobar y Eduardo Pérez Y todos mis hermanos de esa orquesta venezolana ¡Divinamente! ¡Cógelo mi barrio! Te vengo a cantar mi rumba Es la salsa que te gusta Te vengo a cantar mi rumba Los envidiosos, mi graciazo Te vengo a cantar mi rumba Mi rumba sí está robusta Te vengo a cantar mi rumba Y pa' los alceros canto yo Te vengo a cantar mi rumba Música venezolana Te vengo a cantar mi rumba Te vengo a cantar mi rumba Te vengo a cantar mi rumba En Venezuela la salsa que te vengo a cantar mi rumba Te la traen los romeros Te vengo a cantar mi rumba Mi corazón siente el sonar de los cueros Te vengo a cantar mi rumba Vas a TV6 para que baile el sonero Te vengo a cantar mi rumba Música venezolana Música venezolana Te vengo a cantar mi rumba Música venezolana Te vengo a cantar mi rumba Gracias por ver el video. 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 Somos latinos, somos la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Ay, ay, somos latinos, a ustedes vengo cantando, no importa raza o color. Somos latinos, es la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Como perfume bueno, que viene en frasco pequeño, mi perfume es Puerto Rico, paraíso caribeño. Somos latinos, somos latinos, con la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Y así será por siempre, ahí. Somos latinos, con la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Yo sigo parante con mi salto. Somos latinos, con la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Orgulloso. Somos latinos, con la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Somos latinos, con la esencia de Puerto Rico, quien me discute si o no. Descendencia africana es Africana es A-E, A-E A la FIACUMAYE Descendencia africana es Cuando yo siento los tambores africanos Se me van los pies Descendencia africana es Negro carabalí Esto también es pa' usted Descendencia africana es La FIACUMAYA Steiguda